¿Qué es el pensamiento del libertador? El libertador Simón Bolívar ha tenido mala suerte con nosotros los venezolanos. Ayer mismo, cuando se cumplían 178 años de su muerte, no se le ocurrió otra cosa a los oposicionistas, sino a los oposicionistas. No, que disfrazaron a algunos jóvenes de Simón Bolívar. Por ahí salieron, no es una obra de teatro, no es una obra de cine, es algo que inventó Ars Publicidad. E inventaron un disfraz del libertador y lo pusieron a caminar por las calles, en otra frente a más, a Simón Bolívar. Estos señores han hablado y le han colocado a uno de sus comandos el nombre de Angostura, este discurso que tenemos aquí. Y le han puesto ese nombre, empiezan a citar al libertador cuando antes, en la Cuarta República, pasaban o del culto a crítico al libertador, o a ridiculizarlo, a venigrar de su pensamiento, o a decir, como dijo un diputado de la Cuarta República, aquí en este recinto, que el pensamiento de Simón Bolívar no tenía vigencia. Un diputado que llegó a ser algo como secretario juvenil de Acción Democrática. Dijo que el pensamiento del libertador no tiene vigencia. Bueno, esta gente que hoy está invocando el nombre del libertador, fueron las mismas personas que el 11 de abril quitaron, como dijo de Siria Santos, el retrato del libertador, y sobre eso nunca han dado ninguna explicación. Aquí hay alguna que se la voy a leer muy rápido con la venia de la presidencia. Este es el libro, tengo tantos libros aquí. Este es el libro del Pedro Carmon Estanga, ustedes lo conocen. Y aquí, él dice lo siguiente. Algunos adversarios insinuaron que el óleo del libertador había sido retirado del escenario como una actitud anti-bolivariana, a lo cual debo decir que jamás habría ordenado retirar a la figura de quien siempre he sido un admirado ferviente, como lo demuestra la extensa bibliografía bolivariana en mi biblioteca, pero nunca con el sentido sacrílico que ha hecho Chávez de su nombre. Luego supe que durante el arreglo del salón, el cuadro se había desprendido y que había sido momentáneamente colocado en otro lugar. Un cuadro que ha resistido allí temblores, bombas y un montón de agresiones, máquinas que están alrededor, nunca se cayó. Cuando llegó Carmona se cayó el cuadro. Esta misma gente que quitó el cuadro de Simón Bolívar del salón Ayacucho son los mismos que hoy. lo invocan para enfrentar una propuesta de enmienda que lo hace el Partido Socialista Unido de Venezuela y que lo hacen los millones de venezolanos que en todas las plazas Bolívar están recogiendo firma actualmente. Es la misma gente, para que ustedes vean como la serpiente de la derecha se muerde la cola, que en este otro libro, que también es un libro de cabecera mía, se llama Blanca Ibañez y las miserias del poder. Este libro no lo editó Monte Ávila, una editorial del Estado, sino el señor Agustín Catalá, editor de la resistencia y de los que lucharon contra Pérez Jiménez. Aquí tienen ustedes una foto. Esa es la señora Blanca Ibañez. El que le coloca la orden del libertador, la orden del libertador, es Jaime Lucinche. Y el que está al fondo es el ministro del interior de la época, Simón Alberto Consalvi. Simón Alberto Consalvi, si quiere, tómenle la foto, aquí tienen el libro. Simón Alberto Consalvi es uno de los directivos actuales del diario El Nacional. Y es el teórico del movimiento 2D. Bueno, aquí lo tienen, colocándole la orden del libertador, mancillando la orden del libertador y colocándosela a la señora... ¿Cómo es que se llama la doña esta? Bueno, la señora esta que dicen que es Barragana. Eso motivó a que otras personas de la Cuarta República impugnaran aquella acción. Pero este es el concepto que tenían estos señores del libertador Simón Bolívar, cuyo nombre lo colgaban del cuello de las Barraganas de turno.